Ya estamos en feria, ya ha comenzado la lucha de la feria de San Pedro Alcántara, la ciudad está mejor que nunca, tenemos los juegos artificiales que han sido espectaculares y ese incendio, esa iluminación especial que este año tenemos en San Pedro, esa iluminación retro, que da otro acuerdo diferente, también de mucho más nuestro. Bienvenidos a todos, bienvenidos a las autoridades, bienvenidos a BESA, por supuesto también bienvenidos a todos los tiempos del Consejo Asesor de la Feria en fiestas de San Pedro Alcántara y por supuesto a todos los sanpedreños y a todo el mundo que nos sigue a través de la conexión y de la señal de RTM. ¿Tenéis ganas de feria? Imagino, ¿no? ¿Sí? ¿Se han pasado los juegos? Espectaculares, ¿verdad? Pero los he visto desde aquí y atrás y se veían de maravilla. Bueno, tenemos una noche especial, una noche en la que comienza el 100% la feria podemos decir que tenemos la mitad del trabajo hecho con los juegos y el entendido del recinto, pero nos queda algo importantísimo, porque una feria para que empiece necesita que sea pregonada, necesitamos un pregonero, un pregonero que además este año es un pregonero muy especial, que imagino también estará nervioso, al igual que están nerviosas las otras protagonistas de la noche, nuestras chicas, las reinas, las damas, infantiles, juveniles, que están a lo mismo ahí entre bambalinas, corriendo, con nerviosas, donde tengo junio, tengo calor, y todo es propio de la ilusión que tienen para disfrutar de esta próxima semana. Antes de empezar, yo creo que tenemos que dar un fuerte aplauso a todo el equipo de la delegación de fiestas, a José María, para haber diseñado este escenario espectacular. Un escenario propio para San Pedro y propio para esta feria, que vamos a disfrutar durante los próximos días, que tenemos un programa de actividades que yo creo que tiene elementos para que guste a todo el mundo, a mayores, a pequeños, a los que le guste mucho la marcha, a los que le guste algo más tranquilo, hay de todo en los próximos días en San Pedro. Pero no quiero enrollarla porque hoy, como protagonista ya sabéis, que son nuestras chicas y nuestro prebonero. Un prebonero que, como ocurre muchas veces, uno, por motivos laborales, tiene que dejar su tierra, pero él ha llevado siempre a San Pedro en el corazón. Es un periodista, podemos decir, de los que ha conseguido tener una proyección internacional importantísima, periodista sanpedreño, que comenzó sus libros finitos en el punto de la escritura, en el punto del periodismo, por lo que hay en San Pedro, en aquella revista sanpedreña llamada Ruth Verde. Imagino que alguno todavía se acordará, ¿no? Además, también, bueno, pues luego, es el fuerte con su saber hacer, se ha trabajado en los perios más importantes, ABC, La Vanguardia, la Fundación Marbella, también muchos se acordaban, que están además celebrando esos 25 años, que recordaban, hace unos días, Reuters actualmente está trabajando en la redacción central del Grupo Bocento. Como decimos, es uno de esos periodistas, de esos profesionales, que tiene que dejar momentáneamente, o de forma temporal, su tierra para realizar su labor fuera, pero siempre, y esto nos pasa a todos, ¿verdad? Luchándole menos la tierra de uno, pero por un contacto directo. No hablo nada más, nada menos, que de Antonio Montilla Pacheco. Antonio, un aplauso. ¿Puedes subir? Sí, sí. Vete subiendo. Porque este sentimiento tan especial con San Pedro, esos lazos con su origen, lo va a demostrar esta noche el emprendedor. Hacer emprendedor es complicado, ¿eh? Porque, ¿qué es lo que cuenta uno? ¿Qué es lo que se puede dejar en el camino? Lo hago más sentimental, lo hago más profesional. Pues ahí, su saber hacer periodístico, yo creo que va a jugar mucho. Va a ser un pregón muy especial, y además, un pregón que todos estamos esperando. En estos días, preparando la feria, y desde que se supo quién era el pregonero, todo el mundo estaba ilusionado. ¡Ah, que Antonio Montilla va a hacer el pregón! Seguro que lo hace Eugenia. Esto es algo, creo que todos estamos seguros. Así que Antonio, súbete al escenario, por supuesto, con este aplauso. Bienvenido, Antonio, en la serie del estudio, Fíjate a la encendida. A todos. Muchas gracias por esta presentación, pero muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos por venir. Dice una canción popular mexicana, mi pueblo es tan pequeño que cabe en el corazón. San Pedro de Alcántara, donde nací hace 42 años, es demasiado grande para que solo un corazón lo lleve. Por eso, viven repartidos las decenas de miles de corazones de los zampedreños y zampedreñas que desde sus propias calles o desde cualquier otro lugar del mundo siempre tienen un recuerdo o una mirada para este trocito de la costa maravilla. Sobre todo en octubre, me está río en este negociado de las fiestas patronales de España, pero que acoge las fiestas en honor a Pedro de Alcántara, el santo extremeño que falleció en la madrugada del 19 de octubre en el lejano año ya de 1592, sin imaginar el buen santo, que grandes hombres y mujeres se han sentido, se sienten y se sentirán muy orgullosos de ser llamados sanpedreños y sanpedrinas. Y orgulloso sin duda, pero también honrado es como me siento yo por haber sido elegido para dar este prególogo. Por eso, y antes de continuar, quiero dar de corazón las gracias a la alcaldesa de Marbella, San Pedro, María Ángela Muñoz, por concederle el privilegio de ser prególogos. Un agradecimiento que quiero extreger al Teniente de Alcalde de San Pedro, Emilio Trollano, al delegado de fiestas y al resto de la Corporación Municipal, con singular saludo para Manuel Cardeña, concejal San Pedro y León y compañeros que más de una tarde y madrugada del año. Pero me van a permitir que en este día tan extrañable para mí tengo la necesidad especial para mi madre. Ella es el faro que siempre ilumina mi camino para que por muy lejos que esté, nunca, nunca me pierda a regresar a mi pueblo, a San Pedro. Te quiero, Ana. Cuando la Andesa me llamó para proponerme como pregonero, me puse a cambiar sobre qué podía yo compartir con mi vecino a través de un pregón, el primero que doy en mi vida y espero que eso me lo perdonen todos ustedes. Está claro que yo no soy un antropólogo que estudia la forma en la que se divierte el ser humano, tampoco soy un teórico de las fiestas populares y mucho menos un detractor de este tipo de festejos. Nada de eso. Yo, sencillamente, soy un devoto usuario de la Feria de San Pedro Alcalcán. La Feria es sin duda el mejor lugar para encontrarse con los amigos y con viejos conocidos. Los sanpedreños solemos conservar y esta es una de nuestras virtudes a viejos amigos, compañeros en mi caso de las escuelas portátiles primero, a los más jóvenes de San Pedro esto igual les suena un poco desconocido pero los que tenemos ya más de 40 años no suena. Luego de la portátil a la estrenada a la aula de Pablo de Luis Picasso también del viejo infinito de la Plaza de Libertad y del nuevo que inauguramos los de la Ingeneración. Las emociones que presentamos durante la Feria también nos llevan a rememorar a los que ya no están con nosotros. Y en esto quiero hacer un paréntesis y comentar que la muerte nos privará este año de la sonrisa de Juan Vargas uno de los grandes hombres que ha dado a estar ya. Sería una buena idea y no me cabe duda que esta corporación está trabajando en ello que una calle llevara su nombre. Así para cuando los sanpedreños del mañana pregunten quién era Juan Vargas se les puede responder que era un hombre todo corazón y un solidario convencido que por ejemplo nunca cerró la puerta de suspensión a los más necesitados. La calle Juan Vargas se veía además como homenaje a otros dos hombres de esta familia a los que también se le conocía por el apodo de Juan Vargas es decir a su padre y a su abuelo Juan Rodríguez Maldonado que ya en 1933 ayudó a los sanpedreños de entonces dando viaje con su pavoni el único camión que existía en el contorno por senderos y caminos repletos de marchas a los que aún le quedaban muchos lustros para poder convertirse en carreteros. Muchos otros hombres y mujeres de San Pedro de Alcántara se merecen sin duda un hueco de la memoria colectiva de una localidad como la nuestra con historia es verdad que una historia pequeña y corta pero historia más breve que la de otros rincones de Málaga pero no por ello menos intensa. La colonia agrícola de San Pedro de Alcántara nace en 1860 fruto de las ansias de fortuna pero también de la visión reformista y progresista de Manuel Gutiérrez de la Concha el marqués del Güero que configuró un latifundo de 5.000 hectáreas por donde por ejemplo transitó la primera máquina de vapor agrícola de España. Sin pasado no se puede tener futuro y San Pedro con el actual presente tiene mucho futuro. Por eso es justo resaltar la labor de asociaciones como Cimianas o publicaciones como Rosa Verde o historiadores y escritores como Villagarta Duarte o Moreno que con sus trabajos nos han ayudado a entender lo que somos. Pero antes de los mil colonos que fundaron San Pedro a mediados del siglo XIX en esta tierra llegó habitantes y culturas porque nosotros no tendremos el anfiteatro romano de Mérida o el acueducto de Segovia pero sí la Basílica Medio Cristiana y la Tema Romana de Guadalmina y si siguen con este ritmo y se nos permite hasta convertiremos en monumento histórico las obras del soterramiento de la carretera nacional 340 de la que ya se hablaba en los periódicos 1986 y espero que inauguren pronto sobre todo porque los daños colaterales que está provocando el soterramiento agravan si cabe las consecuencias de esta crisis económica que nada tiene que ver con Marbella o San Pedro sino que afecta a todo el país y que ha echado por tierra el sueño de demasiados emprendedores sanpedreños y que nos quita las ganas de casi todo eso es verdad pero no podemos permitir que la crisis también acabe con nuestra alegría y mengua el brillo y el tronillo de nuestra feria es tiempo de sumar y no de restar los sanpedreños y las sanpedreñas formamos un crisol de culturas que comenzó a gestarse en gran medida en 1952 cuando el turismo aterrizó en estas latitudes para cambiarlo todo hasta aquí llegaron cientos de familias que hicieron de San Pedro su patria chica nuevos sanpedreños de cada una de otras patria de la Lucía de España y en la última década de los cinco continentes como mi amiga Marta y Alejandro que están aquí y vinieron de Colombia hace algunos años somos hospitalarios y solidarios por lo que llegan aquí a trabajar y a buscar un futuro mejor para sus hijos la hospitalidad es una de las señas del sanpedreño y no un producto y no dudo que lo seguirá siendo por mucho tiempo dentro de nuestras singularidades hay una ciertamente curiosidad la mayoría de la cualidad de la luz venera con un santo patrón de cariño histórico es decir que coincide con el santo oral del día exacto en que esa ciudad fue reconquistada por los reyes sanpedreño histórico san pedro nacido en la mitad del siglo XIX venera a san pedro de alcántara no por la historia no por el almanacne sino por el amor que el fundador de la colonia procesaba a su madre con cuyo nombre Petra de Alcántara bautizaría primero a una de sus posiciones más venida san pedro y más tarde a su propia hija no hay constancia histórica de que el extremeño Pedro de Alcántara que fue beatificado el 18 de abril de 1622 pisara estas tierras no lo hizo y tampoco hace falta que lo haga porque hoy tiene que la hermandad del santo patrón de San Pedro Alcántara a los albaceas de su espíritu que con su esfuerzo mantienen viva la llama de este franciscano que pasó la historia como uno de los grandes investigadores del evangelio pido un aplauso para todos los miembros de la hermandad por supuesto resulta curioso como uno encuentra a san pedreños fervorosos en la romería del rocío en la de la cabeza de Andújar y hasta por el camino de Santiago lo que es sin duda meritorio pero a veces debemos recordar que nuestro pueblo es este y que por lo tanto debemos guiar lo nuestro como por ejemplo a la hermandad antemente referida y por descontado a las de la semana santa porque tal vez las imágenes de procesión son menos espectaculares que las de Málaga o Sevilla pero en fe devoción y entrega a los de San Pedro no les gana nadie porque ponen siete tronos en la calle para ellos también pido un fuerte abrazo volvamos a la feria la ilusión que se detecta en los ojos de Ana Gisela María Nerea Estefanía Juliana y Silvia que en pocos minutos serán coronadas como reina y nama de 2011 me transportan a la feria de mi infancia y de mi juventud siempre por supuesto en compañía de mis amigos no hay sanpedreño como decía antes que no conserbe a un amigo de la infancia en mi caso hablo por ejemplo de Daniel Pérez hoy profesor de biología en la Universidad Radio Porto de José Antonio Lobato reputado analista y máximo responsable informático del principal banco del Reino Unido de Margarita Vázquez que representa para Europa a una de las mayores firmas de ropa y de moda del mundo y también madre de los sanpedreños y por supuesto mi amigo José Luis Medina empresario y padre de Sanpedreño podría seguir pero no quiero convertir este pregón en una especie de sanpedreño por el mundo pero eso no hace falta que lo diga en este pueblo hay mucha hay mucha calidad la feria ha sido testigo de los momentos más singulares de mi vida como la de otros muchos cuarentones el primer beso el primer desengaño la primera desata que siempre intentábamos justificar a nuestras madres diciendo que no habíamos comido una burguesa que no había sentido mal en fin que os voy a contar la feria es así mis primeros pasos en la feria los di tengo que decirlo siguiendo a los pasos y al compás de mi hermana Remedio Montilla una de las mejores bailarina y bailaora que ha dado Andalucía y a la que solo el infortunio bajó de los escenarios pero la subió a la universidad y a la academia y todo esto no lo digo yo sino a los miles de alumnos que han pasado por sus clases y que la quieren con locura a ella y a su esposo Esteban sanpedreño de adopción y conocido como el DJ Canario por cierto que hoy 17 de octubre es el cumpleaños de Tempana felicidad del reino La feria de San Pedro tiene un sabor especial una personalidad propia yo colecciono momentos irrepetibles hasta donde alcanza mi memoria los más lejanos creo que son de 1975 cuando tenía 6 añitos muchos vuelvo a repetir no sabrás de lo que hablo pero en aquella infancia yo veía largas colas a las puertas del cine del hombre de mena para intentar conseguir una entrada para ver la última película de Manolo Escobano de Conchita Velasco incluso alguna de Munlin que era la que más nos gustaba también la visita de mi infancia a la feria de los circos que anunciaban tigres y leones pero que curiosamente luego no podían verse porque habían tenido un accidente bajando la carretera de Ronda en realidad eran cierto demasiado humilde como para tener fiera pero eso a nosotros no nos quitaba la ilusión tampoco olvido el extraño orgullo que sentíamos al ver y oír en las mianas floreadas matinales o detrás de la procesión del santo al batallón infantil primero o a la banda de Cornel de Itapore a la que humildemente pertenecí durante una temporada a las órdenes del profesor Luchan tocaba y no muy bien por cierto la gaita pero ahí queda en mi currículum la feria también también solía ser sinónimo de deporte sobre todo antes de la exitosa ilusión de las 24 horas deportivas dejara el deporte de feria un poco más olvidado grandes momentos y grandes amigos en el equipo como en Los Campos con los hermanos Picón o en el Club Deportivo de San Pedro de Pepe Delgado que como no no me ha fallado y está aquí Pepe una brasa también el instalador de San Pedro como Olivier Carrera y mi querido Rafael Aguilera que más de una noche de feria me ha tenido que recordar por dónde se llegaba a mi casa feria en la que hablábamos de los éxitos de nuestro Juan José Almagro un joven sanpedreño que jugó nada más y nada menos que en el Barcelona que entrenaba Johan Cruyff o de la fama que ganaba nuestro actor preferido Pecón Nieto que ya empezaba a salir en principales series de televisión o los retos que superaba otro gran premonero de esta feria Lolo González que la última vez que ascendió una montaña lo tuvo un poco en vilo Lolo no nos dé tanto asusto por favor de todo esto se hablaba en la feria y yo lo hacía con especial cariño con Pedro Arantaniña el Chusquito otra persona que yo he hecho de falta porque también el señor se lo ha llevado con mucha antenación San Pedro y eso es tal vez lo que no se pondría adecuadamente fue pionero en la modernidad de la feria de día en la provincia de Málaga en la bella de los chicas barras que comenzaron a florecer en la calle del medio al final de los 80 hasta la actual ubicación repartida por la plaza de la iglesia de los enamorados y del mercado que vertebran de manera más segura la diversión han pasado muchos años en lo que la feria ha estado a punto de morir de su propio éxito tocaba reinventarse y los sanpedreños lo han hecho ojalá la crisis pase pronto y por ejemplo se pueda recuperar la orquesta que daba un sabor especial pero este año veremos por ejemplo a los abuelos junto al segundo centro de mayores de San Pedro bailando en la calle del pendiente y eso también será un motivo muy especial en esta fecha por tanto antes como ahora el peor momento de la feria de día es cuando tocaba echar el cierre la gente en su máximo cogeo no quiere irse y eso es que no me lo han contado es que lo he vivido yo un montón de tardes con mis amigos que como el resto del pueblo acabamos en la bodeguita de la calle de la Nazca cantando sin saber o sin poder o en la plaza de la libertad bailando en el catre y en el río con tino molla y herrera al son de la música que pinchaba Ana y desde luego en el paleno y más recientemente en el brother en la central o en el picoteo con Raúl y Ana que pronto traerán una sanpedreña más al mundo también les deseo lo mejor en los noventa además había una parada obligada el bar guerra de la calle Marqués del Vuelo a Miguel instalado ahora en las calles de Lucía siempre hay que ir a verlo y no solo por sus tapas o por el vino de Manilva que vende sino que es punto de encuentro de lo más valdopinto de la sociedad sanpedreña algo que también pasa en lugar de los hermanos de espada en el labrador por citar solo unos ejemplos el abrumador éxito de las ferias del día de San Pedro expulsó de manera definitiva a las ferias de noche con la llegada del siglo XXI una pena sin duda la feria de San Pedro cogió los años ochenta y hasta los principios de los noventa de un prestigio que iba más allá de nuestras fronteras una feria donde la sociedad civil jugaba un papel más decisivo la familia los amigos se agrupaban en casetas como nuestra caseta que se hizo famosa porque aquello que entraba con corbata muy habitual de la época se le agrupaba para no exhibirla como el resto de trofeos del año o como los cincuenta la villa o el ladrillo por citar solo algunas a los hombres de San Pedro nacieron otras de las asociaciones sanpedreñas que han luchado contra la droga y también como no de Aspandén una de las instituciones más nobles de nuestro pueblo y en la que alumnos profesores padres y trabajadores inculcan bellos principios como el de que piensa que puedes y podrás porque la batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo un fuerte aplauso también para la borra de Aspandén en los últimos años he viajado mucho por el mundo aunque no tanto como las tapas de San Pedro de Vicente Espona que pobrecita ha estado en la plaza de la iglesia lamentablemente luego la tumbaron en un depósito municipal en el cruce de la playa y ahora en la rotonda de la carretera de Ronda hay que cuidar lo nuestro y creo que ahora se vuelve a hacer de verdad y por eso nos tenemos que sentir todos un poco mejor resido desde los años en Madrid con mi novia Lucía a la que quiero por muchos motivos y uno de ellos por estar aquí esta noche conmigo sin importarle que mañana tenga que trabajar a las 8 de la mañana en Madrid con lo que deberá volar de matrimonio te quiero cariño parte de mi trabajo como corresponsal político de la relación del grupo boceto se desarrolla en el congreso y en el senado y en el senado me pasó una cosa muy curiosa había un cuadro que me llamaba la atención hasta que pregunté qué era es un cuadro que se ve como un militar llevando su caballo el cadáver de un superior un día me enteré que se trataba nada más y nada menos que de un cuadro de Joaquín a Ressot en el que se representaba la muerte del marqués del duelo el fundador de San Pedro de Alcántara en 1884 en aquella época era nada más nada menos que capitán general de Cataluña estuve a punto de llamar a mi amigo Durán Llega porque antes no lo veo por Madrid para preguntarle qué opinan que el fundador de un pequeño pueblo andaluz San Pedro donde por tiempo los niños hablan perfectamente castellano y sus padres no siempre están en los bares pueda capitán de toda Cataluña en fin los andaluces estamos acostumbrados a que los ataquen pero no hay que confundir nunca a los catalanes con algunos de sus políticos muchos catalanes llevan sangre andaluza en su pena y otros han hecho fortuna gracias a los esfuerzos de los andaluces que fueron a trabajar allí durante décadas algunos volvieron a su pueblo como en San Pedro donde tenemos un barrio que se llama Los catalanes que fue botijado por gente que volvió y quemaba esa tierra voy terminando pero quiero recordar a los despistados a los que estén aquí en San Pedro por primera vez que aunque este octubre se niegue a abandonar el verano esto es la feria de San Pedro y aquí siempre llueve y seguro que lloverá y los sanpedreños con la lluvia estaremos en la calle más y menos este año que el ayuntamiento ha puesto carparrencia en la que resistir sobre todo esta caseta de feria que está espectacular realmente aquí aguantamos todo lo que nos ha hecho pero antes de irme no puedo olvidarme de mi profesión los medios de comunicación que han dado y han recibido mucho de San Pedro Alcántara desde los desaparecidos del Sol de España a la revista Luz Verde con el San Pedro y los Juan Santaella por cierto también un recuerdo para que su hermano Pepe allá donde esté disfrute también de la feria de San Pedro también a Marbella 3 y a los periódicos nuevos de San Pedro tanto el papel como el internet están realizando una gran labor y como no a la antigua radicadera Marbella ahora con el Nacional de España con Salvador de la Peña José Manuel Bermudo o a Onda Cero que acaba de prevenir los 25 años con Pepe Navaja José Luis Sala Isabel Naranjo con Chamonte o Lazo que ya se ha hecho a San Pedro por motivos claros también a las televisiones locales con Pepe Pernilla con Alcántara Carmen Ponde y por supuesto a la incombustible Bárbara Alcántara que la acaba de entrevistar hace unos minutos y que sin ella la feria tampoco sería lo mismo y como no al diario sur al diario sur le debo todo con Miguel Nieto con Charo Márquez con Candel Enlanta con Misandra Fernández que ha venido a San Pedro a verme siempre siempre tengo un recuerdo para ella y por supuesto con los sanpedreños José Luis Sánchez el niño del ángel que es el que mejor se conoce de San Pedro Alcántara con Rosario Flores y más recientemente Mercedes Terriani a todos a todos los llevo en el corazón sin duda pero si hablamos de los medios de comunicación de San Pedro sería casi pecado olvidar a Radio Benavís con Miguel Morito y Antonio Naranjo que son realmente otro de los impulsores de la feria de San Pedro y ahora sí que me despido reiterando una vez más las gracias a Ángela Puñoz a la alcaldesa de Marvín San Pedro por haberme concedido este honor y también por dejarme compartir mis recuerdos de feria y mi pasión de San Pedro con todos vosotros seguiré unido a San Pedro eso está claro sea cual sea mi próximo destino laboral que a lo mejor es un poco lejano eso sí como a Dios pido que repitáis conmigo el único grito que debe resonar desde esta noche hasta el domingo ¡Viva San Pedro de Alcántara! ¡Viva la feria! ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos! Pues hemos tenido un pregonero un inicio de feria como se merece San Pedro y esta feria del 2011 Ando de Montilla ya lo habéis visto es una persona es un gran profesional para mí también es un gran amigo hemos compartido muchos ratos durante mucho tiempo y ahora es un orgullo que sea uno de los periodistas más reputados que tenemos en este país que esté cubriendo la política en Madrid en el Congreso y en el Senado y además con este pregón lo que se nota es que ha sido un pregón sentido y que además es una persona que siente y ha sentido bien la feria y estoy convencida que esta feria será inolvidable para él porque lo va a ser para todos nosotros que no la pueda viva San Pedro y viva esta feria del 2011 gracias a todos en la buena gracias a todos gracias a todos